Todo un éxito la tercera feria nacional del quesillo aseguran sus organizadores, ya que se contó con la participación de gran cantidad de comerciantes. Pues gracias a Dios la convocatoria y la aceptación que hemos tenido por parte de los comerciantes, tanto locales como del departamento, pues ha sido buena y un ejemplo es esto, pues un lleno total y eso que son las primeras horas de la feria. En la variedad de platillos encontramos todo tipo de quesillo, a todo precio, hay comida, hay de todo, como le puedo decir, hay ropa, de todo, hay variedad de todo tipo de cosas. Aunque la feria no solamente ofertaba quesillo, su nombre es sinónimo de tradición y exquisitez, dice Juan Gabriel Hernández, alcalde de Nagarote, quien junto a la alcaldesa de León degustaban de un riquísimo quesillo. ¿Qué le parece a los quesillos de Nagarote en esta feria? Están riquísimos, están riquísimos, de primera. El quesillo es tan famoso como el vigorón, tan famoso como la chicha de maíz, tan famoso como Nicaragua, como su río San Juan. Agradecemos a ustedes, pero especialmente al presidente Daniel y a la compañera Rosario, porque esto es lo que estamos haciendo en todo el país, rescatando nuestra cultura, nuestra identidad, y la gente disfrutando de lo suyo, disfrutando de su paisaje, de su naturaleza, disfrutando de su gente, de su pueblo, de su alegría. Esta feria fue apoyada por el gobierno de Nicaragua a través del Intur, Holcim, Alcaldía, entre otros. Jared Clarsenteno, Multinoticias.